El diputado Rosmi Mantilla, de Voluntad Popular, quien fue liberado en la noche de este jueves, indicó que continuará con el compromiso de seguir trabajando por la Venezuela que viene, por la Venezuela del cambio y por la Venezuela donde no haya presos políticos. Gracias al pueblo de Venezuela, gracias a la Iglesia Católica, gracias a nuestros hermanos de la unidad que intercedieron por mi libertad. Me mantengo en la espera de que mis compañeros que siguen tras la reja salgan en las próximas horas, progresando, gracias a Dios. Salió muy bien la operación, sigo en reposo, voy a mi casa, a estar con mi familia, a mejorar y a seguir trabajando por Venezuela. El abogado defensor manifestó que el caso de Rosmi no ha terminado. Incluso agregó que hasta los momentos no se conoce si tiene algún tipo de restricción, por lo que se espera que el tribunal fije las audiencias de no tratarse de una libertad plena. Fue proclamado el artículo 200 de la Constitución, en el caso de él, recordemos, fue violado flagrantemente porque Rosmi desde el momento de su proclamación ostentaba la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, a pesar de esto, bueno, ya ustedes ven a todo lo que ha sido sometido en los calabozos del SEBIN y detenido sin ningún tipo de pruebas, acusados de delitos que nunca cometió, que es el común denominador en el caso de todos los presos políticos en Venezuela. Mantilla aseguró que el próximo martes, de acuerdo a la agenda de la Asamblea Nacional y a su estado de salud, será juramentado en el Parlamento.